Gracias por mantenerse en nuestra sintonía, esto es RTP Mundo, tenemos un enfoque en las noticias internacionales, somos los únicos en Bolivia. Vamos a hablar acerca de lo que ha sucedido el fin de semana pasado, mientras estábamos nosotros acá hablando acerca de Israel y demás, también estaban llevándose adelante las elecciones europeas, de hecho le informamos que ya habían abierto varios colegios electorales y demás y la gente estaba participando, más de 360 millones de europeos participaron en estas elecciones, al parecer hubo un aumento un poco menor en realidad a la cantidad de participantes que hubo en el 2019, que fueron las anteriores elecciones del Parlamento Europeo, donde estaban en juego 720 escaños para que en una asamblea que está compuesta por diferentes fuerzas políticas de distintos bandos, se jugaban para llevar adelante las leyes que corren para los 27 países que integran la Unión Europea y que pronto se van a sumar otros cuantos que están todavía en trámite de sumarse. Digamos que el titular más grande que ha salido de estas elecciones es que los partidos de ultraderecha remecieron a los poderes tradicionales de la Unión Europea, con grandes avances en el Parlamento Europeo, asestando una derrota especialmente humillante al presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien tuvo que salir casi inmediatamente de conocer los resultados para convocar a unas elecciones legislativas anticipadas. Tenemos dos semanas para que suceda eso. O sea, en dos semanas, finales de junio y principios de julio, se van a llevar adelante las elecciones en Francia, donde todo parece indicar que la extrema derecha de Amarila Pan va a llevar adelante una contienda que le va a resultar y quitarle probablemente la mayoría de la Asamblea y del Parlamento francés. Algunos conteos que continuaban todavía el día lunes, el resultado mostraba un claro giro a la derecha en general en la composición de la Cámara Europea de 27 naciones. La primera ministra de Italia, Georgia Meloni, consiguió más del doble de los escaños de los que tenía antes de la Asamblea Europea. Al percibir una amenaza desde la ultraderecha, los democristianos liderados por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya habían virado a la derecha en asuntos migratorios y climáticos antes de los comicios como para dar una señal y se vieron recompensados al mantenerse como el grupo más grande, con diferencia en el Parlamento Europeo de 720 puestos, lo que en la práctica les daba el control sobre los crecientes poderes de la Cámara Legislativa. La estrella de la noche electoral fue sin duda la Agrupación Nacional de Marine La Pan, que dominó los comicios franceses hasta tal punto que Macron terminó disolviendo el Parlamento Nacional y adelantando las elecciones. Era un alto riesgo político dado que su partido podría, como les comentaba, perder la fuerza, complicando el resto de su mandato presidencial que terminara el año 2027. En el caso de Alemania, el país más poblado de la Unión Europea, el Partido Socialdemócrata del actual primer canciller, el señor Scholz, que lidera el gobierno, quedó humillado por el segundo puesto de Alternativa por Alemania, Alternative für Deutschland. Tras todas las profecías catastróficas, tras el aluvión de las últimas semanas, somos la segunda fuerza más fuerte, dijo con entusiasmo la líder de la AFD, Alice Weidel. En general, en toda la Unión Europea, dos grupos tradicionales y pro-europeos, los democristianos y los socialistas, dominaron las votaciones que concluyeron el domingo. Los avances de la ultraderecha, sin embargo, llegaron a expensas de los verdes, del Partido Verde, que esperaba perder unos 20 escaños y quedar en sexta posición en la Cámara. El grupo pro-negocios de Macron, Renovar, también perdió terreno. Pero vean ustedes estos cuadros que les vamos a mostrar más o menos cómo queda, cómo ha quedado el Parlamento Europeo luego de este terremoto político que han sido las elecciones. Bien, miren, así está la actual distribución de escaños hasta que termine el mandato. Esto viene por parte de la Deutsche Welle. La izquierda, vamos a empezar justamente desde la izquierda y vamos a terminar hasta el extremo derecho. La izquierda tenía 37, la SID 139, los verdes 71, Renovar Europa 102, la EPP 176, la SR 69 y 49 y 62 para los partidos de extrema derecha. Ahora, ¿cómo han quedado luego de los 720 escaños que se tienen ahora para la nueva legislatura? La izquierda ha ganado dos, la SID ha perdido dos, los verdes han perdido 19 escaños. Renovar Europa también perdió, perdió 17 escaños. La EPP se ha quedado tal cual como está, que es justamente el partido que tiene la mayor, el Partido Popular de Europa, que tiene la mayor concentración de votos, es decir, el centro que mantiene una fuerza importante, se ha quedado tal cual. La SR ha ganado cinco, que es ya la derecha y los conservadores y la extrema derecha han ganado 21 y 25 escaños. O sea, los ganadores sin duda alguna son los de la derecha y extrema derecha. Y claramente los colorcitos que están marcados ahí les demuestran, ¿no? Bueno, ahora para analizar el tema de lo que se ha hablado bastante durante esta semana, el tema de la extrema derecha ha causado un revuelo en Europa, ¿no? Y para conversar del tema estamos junto a Álvaro Frutos, él es analista político, es experto en gestión pública, editor de la Hora Digital de Opinión para España e Iberoamérica. Muy buenas tardes y bienvenido, gracias por atender, o buenas noches hasta España. Buenas tardes, buenas noches. Es un placer estar con vosotros, Jorge Luis. Bien, bueno, a ver, hablemos acerca del revuelo. Sin duda alguna el mayor perdedor acá ha sido Emmanuel Macron de Francia, pero también hay preocupación por el avance de la alternativa para Alemania, que es el partido de extrema derecha en Alemania. Pero sin duda alguna, igual en España, parece que el Partido Popular ha tenido importantes victorias, Vox igual avanzado. Hay un análisis a todo el espectro político europeo. Bueno, yo creo que los datos, tal y como tú los has contado, son el fiel reflejo de lo que ha sucedido, pero lo que no debemos olvidar es el contexto en el que se produce todo esto. Yo creo que eso es lo importante y un hecho que también significabas tú, que es que la participación, a pesar de este contexto, no ha crecido. Y hay que recordar que Europa está entre dos guerras. Una guerra con Rusia, que no deja de ser una guerra con la Unión Europea, de alguna manera, y la guerra de Ibael y Gaza, que tiene un afecto directo, porque están en el Mediterráneo oriental y, por tanto, afecta directamente a los intereses europeos. Yo diría que lo más significativo es que, a pesar de este contexto, de esta situación, el porcentaje de participación ha sido muy escaso. Muy escaso, lo cual significa que el Parlamento Europeo, la Unión Europea, no consigue enganchar a los ciudadanos europeos a pesar de la situación que hay. Tú bien decías, Jorge Luis, que ha habido un avance de la extrema derecha y un mantenimiento, de alguna manera, de la derecha. No ha sido tanto, como decían las encuestas, pero, sin lugar a dudas, sí tiene una gran importancia, porque, además, aunque no haya sido un gran fenómeno de romper directamente el marco electoral, sí que significa un avance de partidos de un carácter mucho más populista. Va a ser difícil, en este momento, volver a encauzar y volver a una situación política como la Unión Europea, que algunos hemos conocido y que era la gran esperanza en un marco de un mundo que se está rompiendo, de alguna manera. Quiero hablar acerca de la etiqueta extrema derecha, esta que ha agarrado fuerza, y qué es lo que los ha motivado. Al parecer, según tengo entendido, los partidos, como en el caso de Macron, se han convertido en partidos más elitistas, que están dejando de representar al pueblo, a la masa, a la mayoría. Hay preocupaciones de la inflación, hay muchos costos que se están subiendo en relación a algunos ajustes para tratar de mejorar el tema del medio ambiente, de reducir la huella de carbono, y esto igual ha hecho, justamente ha repercutido en el retroceso de los verdes en el Parlamento, pero también la inmigración parece ser un tema que, justamente antes de las elecciones, el Parlamento Europeo había aprobado algunas nuevas disposiciones para tratar de frenar la importante migración, que parece ser uno de los temas más importantes. Les molesta, al parecer, que hayan tantos musulmanes presentes en el país. Por lo menos alguna vez que yo estuve en Alemania, me hablaron de manera muy despectiva de los migrantes que vienen por parte de África del Norte y demás. ¿Cómo podemos hablar acerca de este votante común que ha empezado a virar hacia este tipo de partidos? Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que en relación a las elecciones europeas, cada elector sigue votando por un problema nacional, por un problema europeo. Y los electores por ACO, sin lugar a dudas, han estado votando porque tienen una guerra al lado, ganó en sus fronteras, lo mismo que pueda pasar con los húngaros y... ¿no? El tema de la migración es un problema para Europa, pero no es un problema nuevo, es un problema histórico y, aparte, tenemos que acostumbrarnos a un mundo diferente con flujos migratorios. En Iberoamérica no es distinto el problema migratorio, como se está viviendo de alguna manera. Pero yo creo que el tema es cuando tú conviertes absolutamente todo, que es un problema, intentando responder a tu pregunta de por qué la extrema derecha, cuando tú todo lo conviertes en simple eslogan político, pierdes el sentido del discurso político, de la estructura de algo que se proyecta en el tiempo, pues evidentemente es muy fácil colocar elementos de enfrentamiento social que solamente mueren al día siguiente, es decir, no tiene mucho sentido. Pero eso sí que hace que los partidos de extrema derecha, y ya se han vivido en otras épocas de la historia, en los años 30 en Europa, vayan asentando su posición, pues hay que ser muy cuidadosos con ello. También hay un problema serio con la Unión Europea, la Unión Europea se ha convertido en un superente, un burocrático, muy viviendo sobre sí mismo, con políticas que son eficaces, pero a muy largo plazo. Y en este momento, cuando vivimos en el mundo de las redes sociales, en el momento de la inmediatez, es decir, es más fácil colocar un mensaje, como hacen los partidos populistas, los partidos de extrema derecha, que también los ha habido de extrema izquierda, es mucho más fácil colocar un mensaje, un mensaje que va a morir pronto, pero reiterado muchas veces, termina calando en la conciencia de las personas, que una política que tarda tiempo en asentarse, y yo creo que ese sería el problema, es decir, que la Unión Europea, sobre todo los grandes partidos, han entrado en un proceso de polarización de la vida pública, de la vida política, pensando en las próximas elecciones, que no han terminado en las elecciones, y ya están pensando en las siguientes, en lugar de sentarse en lo que es la gestión política, que Europa se construye de un gran acuerdo entre los partidos liberales, conservadores, de votos cristianos, y los partidos socialistas, y eso es lo que hace que se genere un estado de bienestar, que ha sido un modelo de éxito durante muchas generaciones. En este momento, el modelo tiene que cambiar, tiene que variar, y tiene que adaptarse a una nueva situación, y yo creo que es lo que la política no ha sabido hacer en estas circunstancias. Ahora, sobre el tema del Partido Verde, sí me llama la atención que haya retrocedido tanto, teniendo en cuenta que Europa viene liderando esfuerzos para tratar de reducir su huella de carbono, para tratar de reducir los gases de efecto invernadero, y al parecer esto no está empatando con los votantes. ¿Qué análisis le dice esto? El Partido Verde, que ya ha pasado, el Partido Verde, hubo un momento que era un partido, digamos, interruptivo, tenía un mensaje fresco, renovador, en la política alemana, y se hubo más dudas ahí, en ese momento, en los años 80, en los años 90, es cuando empieza a tener sus grandes éxitos, en Italia se intenta crear un partido radical, incluso también en España, que tenga un efecto, digamos, dinamizador del sistema. ¿Cuál es el problema? Pues un poco lo que te decía anteriormente, se vuelve a políticas muy burocratizadas, ¿no? Es decir, el cambio climático es algo que tenemos encima, tenemos que tomar medidas, y no se puede estar constantemente en un proceso de lentitud a la adopción de las medidas. La Unión Europea, después de la pandemia, ha hecho una gran inversión de millones de euros para transformar el modelo económico, pero hemos visto como, ante las manifestaciones de los agricultores, el pasado invierno empezaron a aflojar, ¿no? Entonces, claro, al final, es una contradicción de intereses muy difíciles de conciliar, y más cuando es una política metida en las instituciones, muy metida en las instituciones, y ha perdido la esencia ya los partidos políticos en Europa, y en Iberoamérica pasa algo parecido, están metidos en sus cúpulas, tú lo decías antes en el tema de Macron, hablando de sus temas, ¿no? Y eso no son, terminan no siendo los temas de la ciudadanía, y por eso la extrema derecha tiene un campo bastante abierto, a generar su mensaje disruptivo, golpeador de un determinado modelo de vida, que es de éxito, como decía antes, pero que en este momento no resuelve demasiados intereses enfrentados, ¿no? También hemos visto que la Agenda 2030 está comenzando a tener ciertas repercusiones en las elecciones, se ha hablado mucho de esta agenda, porque es Europa la que la quiere llevar adelante, ha tenido algunas, ¿cuál ha sido el rol que ha jugado la Agenda 2030 para que, para el resultado que tenemos hoy? Mira, yo creo que la Agenda 2030 es hacia dónde tenemos que caminar, hacia dónde tenemos que ir todos, no solamente Europa, sino la humanidad, si queremos tener futuro, si queremos que nuestros hijos, las generaciones posteriores, tengan una calidad, por lo menos, de vida tan aceptable como la nuestra, pero la política se ha convertido en algo totalmente contradictorio. Si tú recuerdas, les hablamos antes de la inmigración, la Unión Europea reaccionó frente a la inmigración que venía de Siria cuando los medios de comunicación trasladan la foto de un niño en una playa grita y es cuando empieza a decir ah, hay inmigrantes que se mueren, porque los inmigrantes en el mar se están muriendo, llevan más de una década muriéndose y no se hace realmente nada que cambie esa situación. En el tema medioambiental no es muy de recibo que estemos todos hablando del efecto invernadero, de luchar el cambio climático, etc. Y sin embargo, eso no nos preocupa en una guerra que las guerras no son limpias ecológicamente, aparte de la desgracia, de la pérdida de vidas humanas. Entonces, vamos a ver, nadie ha hablado, si te das cuenta, nadie ha hablado en estas elecciones, en un partido, ni la derecha, ni la izquierda, de cómo terminamos la guerra con Rusia. Porque no esperaremos a que los tanques vayan por cerca del Kremlin. Vamos a ser sinceros, esto hay que terminarlo en una mesa de negociación. ¿Y cuántos antes se termine? Mejor. Se ha vivido esperando a ver qué pasaba con las elecciones europeas. Las elecciones europeas no resuelven nada. Y ahora estamos en unas elecciones que nos pidan más distantes, pero que nos van a influir más, que son las elecciones americanas. Menos sabemos, al final, la posición de unos y otros. Antes, según la que habéis estado hablando de Gaza, el problema palestinense es sangrante, ¿no? Es decir, porque siguen los muertos cada día, hay un plan de paz, que no termina de salir, y evidentemente, es decir, eso, en la política europea, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque cada país de la Unión tiene una postura diferente. España ha reconocido al estado palestino, pero hay un montón de estados que no lo reconocen, porque tienen sus vínculos con Estados Unidos. no somos conscientes de que la arquitectura del mundo está cambiando, está cambiando delante de nosotros, pero como ha pasado a lo largo de la humanidad, y que nadie es capaz de mantener un discurso sereno, tranquilo, elaborar, trabajar para el futuro. Vemos, nos hablamos de China, China se va a convertir en el primer operador, no solamente económico y político mundial, Rusia, la consecuencia de la guerra de Putin, sin lugar a dudas, era la responsabilidad de ocupar un país, pero llegado a ese punto, ahora, ¿dónde se le pone fin? ¿No? Entonces, todos los partidos tradicionales están viviendo una gran contradicción, ¿no? Efectivamente. Álvaro, ha sido un placer conversar con usted, gracias por el análisis, gracias por la visión desde Europa, desde España. Le mandamos un saludo hasta allá y buenas noches en España. Encantado, a vuestra disposición para cuando queráis. Muy amable, muchas gracias. Álvaro Frutos, es analista político y experto en gestión pública, es editor de La Hora Digital, de Opinión para España e Iberoamérica. Bien, de esta forma, ahí lo tienen. Eso es lo que está sucediendo en Europa, en este momento, y habrá que ver cuáles van a ser los resultados parlamentarios, que van a salir a raíz del avance de esta forma distinta, de pensar que está agarrando fuerza, que está comenzando a encantar con los votos, importantes, que está comenzando a empatar verdaderamente con lo que busca el europeo común, que está preocupado por la inflación, que se le trepan los costos, que a partir de eso, igual, la reducción de lo que representa el cambio climático le está afectando, está costándole cada vez más los productos a raíz de eso, mientras que las grandes élites, pues claro, no pasa nada, siguen volando en sus aviones privados y demás, y el europeo promedio es el que sufre. Eso es lo que está dejando parecer, está desconectándose los partidos tradicionales del votante común. Bien, vamos a una pequeña pausa, y al retornar vamos a hablar de otra extrema derecha, esta vez la de Sudamérica, de Argentina, vamos a ver qué resultados está teniendo Javier Milei, a raíz de la aprobación de esta ley, que pretende desregularizar la economía, desregular la economía, y mejorar las condiciones laborales, para atraer inversión extranjera, en un momento de recesión, pero de caída de la inflación. Ya volvemos.